Reforzando el conocimiento y manejo de los aspectos conceptuales y aplicados de la teoría económica, la Universidad del Magdalena, a través de su programa de economía, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, firmó acuerdo marco y específico con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, convirtiéndose en la primera universidad pública en Colombia en formalizar esta alianza. Nosotros no paramos de trabajar. Esto da una oportunidad de que, en medio de la virtualidad, porque este proceso de formación se va a adelantar de manera virtual, complementario a los procesos que venimos adelantando, tanto de manera presencial, pero que hoy, de manera virtual, los seguimos desarrollando, da la oportunidad de que nuestros estudiantes tengan unos procesos de formación, no solamente con los docentes de la universidad, sino también tendrán la experiencia de poder interactuar con docentes de otras instituciones a nivel nacional o internacional. Con este acuerdo se beneficiarán docentes y estudiantes del programa de economía de la institución, profundizando en conceptos básicos de la profesión en cursos del plan de estudio, como microeconomía, macroeconomía, finanzas, estadística, econometría y matemáticas, entre otros, mejorando de esta manera su desempeño académico y laboral. ¿Qué incluye este refuerzo? Incluye materias y asignaturas bases de la carrera de economía, como son la microeconomía, la macroeconomía, finanzas, estadísticas, econometría, matemáticas, entre otras. En total son 24 asignaturas que representan la columna vertebral de la carrera de economía. Por medio de la virtualidad, este proyecto también permitirá el intercambio y apropiación de conocimientos a través de los profesores de CAF con formación de alto nivel en universidades de diferentes países. Como premisa fundamental de una universidad más incluyente e innovadora, a través de este acuerdo, Unimagdalena Siembra Valor Social, con la formación del capital humano de alta calidad y la investigación e innovación que hacen sus docentes. Para la Facultad de Ciencias Empresariales y su programa de economía, es vital el acuerdo de cooperación que presentamos hoy con la Corporación Andina Fomento CAF, en una alianza interinstitucional mediante la cual vamos a fortalecer el componente profesional de la formación de los economistas a través de la mediación de plataformas virtuales. ¡Gracias!